No, pues yo para llevarme un testimonio también de que estuve participando en esta junta informativa acerca de la reforma electoral acá en Culiacán, Sinaloa, pues en lo que vendría siendo este es el campamento del cuartel general de Morena y estoy orgulloso de haber estado pues aquí con ustedes pero, senador Ojalá, soy el Aplio Vargas, soy diputado Ahorita, soy el diputado, es el diputado, diputado La parte de cené anoche, soy senador Bueno, diputado, realmente lo que yo he venido analizando en lo que ha sido en los últimos tiempos esta oposición que a veces la vemos que pierde los estribos y se cortan las venas vemos a Kenia López-Rabadán, vemos a senadoras pero también diputadas no solo las Lili Telles, sino otras que se desgarran las vestiduras y bueno, es una oposición muy agresiva también y en lo que yo veo ¿Cómo sientes tú que La oposición sigue dando palos de ciego? Pero, de todas formas, yo les advierto muchas veces porque no deja de ser muy peligrosa es un golpe continuado, no van a cesar tenemos unas experiencias en otros países donde ese tipo de oposición de corte fascista de la ultraderecha extremista sí que es peligrosa, porque en Ecuador se dio el caso que aún no siendo de oposición un tipo traicionó al movimiento de Correa ¿Cómo ves a esta oposición? Vente un poquito más para acá Mira, yo la veo que esté ejerciendo su derecho a participar democráticamente contra un régimen en el que ellos no están de acuerdo Yo no los criticaría porque criticarlos sería ser totalitarios Sí, sí Lo que sí hay que decirles es que tienen mucho que aprender porque cómo llegó la cuarta transformación al poder es una lección histórica de que no solamente con testículos, sino con la testa y con la razón se puede llegar al poder Yo soy Serapio Vargas soy diputado presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de Sinaloa y conozco las entrañas del sector rural y urbano y yo creo que la oposición primero es necesaria es necesaria ¿Una oposición? No, 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 no una oposición como sea que nos dé el equilibrio también pero es necesaria porque sería muy peligroso un México sin oposición pero el consejo que yo les daría sería que parece que no se han dado cuenta que han construido un pantano a su alrededor y como se mueven y gritonean se hunden en lugar de salir y de convencer están buscando vencer al gobierno y no convencer a la gente yo creo que ese es el error histórico porque nosotros también somos oposición en Morena por si no te has dado cuenta somos el gobierno de oposición contra el régimen llegamos al poder pero seguimos siendo oposición pero ante una estructura neoliberal mundial que nos dejó digamos el escenario pero en una telaraña que tenemos que deshacer con leyes y con convencimiento social entonces la oposición nos ha dado cuenta que la oposición somos nosotros porque está la oligarquía esa ¿no? pero la oposición somos nosotros contra un régimen y ellos no han aprovechado las ventajas del régimen viejo que aún no termina de ser demolido entonces esa es mi opinión uno la oposición hermano es necesaria el totalitarismo yo lo rechazo así en favor de nosotros pero una oposición que crezca no que decrezca que crezca y para crecer tienes que tener la verdad moral y el apoyo popular sin esos dos elementos y sin el movimiento constante no tendrán más que otra función más que estar legitimando paso a paso la búsqueda del cambio de régimen ok gracias a Dios tenemos esa oposición inservible pero otra cosa ya que estamos aquí en Sinaloa a ver ya que estamos aquí en Sinaloa aquí brevemente hay una producción muy buena lo acaba de decir en su visita del presidente el gobernador yo te quisiera pedir disculpas para prolongar si usted platicamos esto posteriormente por respeto al escenario porque ellos tienen un curso ok a mi me gustaría concluir diciendo que el futuro de la izquierda de México está en manos de la gente que pensamos con el corazón que está a la izquierda y luego hablamos de producción agrícola hablamos de producción agrícola y hablamos de colonias populares y democracia en las ciudades muchas gracias serapio eso es todo bien pues acabo de participar yo en una reunión acá y sinceramente a mi pues me pone muy feliz de que estuve de cerca con tantos morenistas y que en este momento pues aunque soy periodista pero yo sinceramente soy un simpatizante del movimiento de regeneración nacional y por supuesto de la cuarta transformación que dirige el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Culiacán Sinaloa para el mundo nos vemos